Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no velar Se puede amanecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol viene a sentar de paz Y al sol viene a sentar de paz Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les cante Han de bailar Pa' de oyer adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder 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 Te haré League Es cites